Música Durante la semana pasada y según nos acercábamos a la Nochebuena, el gobierno de Pedro Sánchez decretaba la obligatoriedad de mascarillas en exteriores. El gobierno de García Page no ha anunciado ningún tipo de medida específica al respecto, por lo cual el gobierno de Alberto Rojo abría la puerta a los vermús multitudinarios. Tanto gobierno me da la impresión de que simplemente favorecen el desgobierno. Y digo esto porque en la noche de la Nochebuena corría como la pólvora, por lo menos entre los ciudadanos guadalajareños, ese vídeo de un vermú multitudinario celebrado aquí en Guadalajara, en el que, bueno, pues una inmensa, no se lo voy a decir porque solamente ustedes lo han visto, pero vamos, una gran cantidad de gente estaban apiñados, con mascarilla, sin mascarilla, bebiendo, no bebiendo, haciendo de todo. Era un vídeo grabado por un vecino que lo colocaba en redes sociales y que veíamos esto que decía el desgobierno que ha generado que para algunas cosas no podemos poner un pie en la calle porque no nos lo permiten si no llevamos mascarilla y todo esto, pero para otras parece que todo vale. Me decía hace un momento nuestro siguiente invitado que lleva todo el fin de semana haciendo hincapié en esta circunstancia y por eso le he querido invitar. Él es Antonio de Miguel, él es el portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ya le doy de nuevo la bienvenida a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, señor de Miguel, y gracias por estar de nuevo con nosotros. Pues muy buenos días, feliz Navidad y muchísimas gracias por la invitación a la radio. Bueno, imagino que usted también ha visto el vídeo, claro. Pues sí, yo me quedé perplejo. Me llegó además por varias personas, por varias instituciones que me lo empezaron a mandar. Empezó a correr como la pólvora y a mí me lo mandaron pues sobre todo para que denunciara esta situación y para que pusieran alerta de lo que estaba ocurriendo. Y yo se lo dije a ellos en su momento que me parecía que el gobierno de Alberto Rojo estaba actuando desde una forma muy irresponsable y temeraria habiendo permitido estos vermus de Nochebuena. Y yo creo que lo que hace Alberto Rojo es una barbaridad. Es una barbaridad porque está anteponiendo esos grandilocuentes y electoralistas fiestas que nos está dando en estas Navidades a la salud de los guadalajareños. La está anteponiendo. Yo ya lo he denunciado y se lo he dicho en varias ocasiones y ante los medios y ante la sociedad guadalajareña. Y es que además Alberto Rojo lo está haciendo con mucha soberbia, con mucha arrogancia, con mentiras a los guadalajareños. Nos mintieron, nos mienten y nos siguen mintiendo en torno a COVID y con mentiras. Y yo lo que le pido y le he pedido es más presencia policial, mayor control en estos actos masivos, incluso su cancelación, si no va a poder controlarlos. Porque es que estamos jugando con la salud de los guadalajareños y es muy imprudente lo que está haciendo Alberto Rojo, permitiendo estos actos masivos y está ocurriendo sin mascarillas y sin guardar las distancias de seguridad. Si no puede controlarlo Alberto Rojo, pues tendrá que no dar esa autorización a esos 33 vermouth que Alberto Rojo ha permitido. Y todo lo hacía en el mismo día que había colas, colas enormes en el centro de salud de los manantiales y el mismo día que se indicaba que las aguas residuales de Guadalajara están a la cabeza nacional de la presencia de trazas de COVID. Esto ocurría el mismo día que Alberto Rojo permitía estos vermouth y el mismo día que este vídeo salía a las redes sociales de los guadalajareños. Y al día siguiente, dos días después de que se hubiera anunciado la reapertura del centro San José como centro de vacunación masiva. ¿Esto no tiene ningún tipo de sentido o no parece tenerlo? Pues no, no tiene ningún tipo de sentido. Yo se lo he pedido que este gobierno, y se lo he dicho a Alberto Rojo y a Ciudadanos, que este gobierno municipal, no hay que olvidar que también está Ciudadanos y lo está permitiendo, debería actuar con previsión. Yo se lo he dicho al alcalde, previsión alcalde. Y debería desautorizar, desautorizar. Porque él tiene la potestad. Nos están vendiendo la milonga, este equipo de gobierno que no tiene potestad. Y sí tiene para hacerlo, para desautorizar esta celebración de estos vermouths si se van a descontrolar o si no puede controlarlos. No tienen que eximir sus responsabilidades a Alberto Rojo. No tiene que eximirlo. Ellos la tienen. Tienen la potestad para permitirlos, no permitirlos o suspenderlos. Y debe tomar medidas de precaución para evitar estas situaciones con esta alta tasa de contagios que sigue creciendo en Guadalajara. Alberto Rojo, desde mi punto de vista, si no puede controlar estos vermouths, debería suspenderlos para la noche vieja. Yo se lo anuncié para la noche buena y se lo anuncio para la noche vieja. ¿Por qué? Por prudencia, por coherencia, por salud pública de los guadalajareños. No debe dar permiso si no puede controlar estos vermouths en noche vieja. Y sobre todo yo le he pedido a Alberto Rojo que lo que tiene que hacer es hacer un plan de medidas coordinadas con esta situación de contagios que vivimos en Guadalajara, consensuados con la oposición, con nosotros. El que vende y presume y se jacta de transparencia, de participación, y no ha consensuado ninguna medida con nosotros. Es un imprudente, Alberto Rojo. Está siendo temerario, Alberto Rojo. Claro, lo de ser temerario con la salud ajena puede traer consecuencias catastróficas. ¿De qué modo, desde su punto de vista, se tendría que haber controlado todo esto en el caso de decidir no frenar este tipo de vermouths como decidió Alberto Rojo? ¿Cree que tendría que haber puesto, pues no sé, a lo mejor policía para que no se hicieran grupos? No lo sé. ¿Si esto se puede controlar de algún modo o simplemente habría que directamente haber suspendido la celebración? Pues como he dicho, yo creo que debería haber exigido mayor presencia policial y mayor control de estos actos masivos para exigir que se cumplan las distancias de seguridad y esa mascarilla que por ley era obligatoria, a partir de ese día era obligatoria. Entonces, si eso está por normativa, debe de exigirlo. Y si él cree que no va a poder controlarlo, pues lo que tiene que hacer es, y tiene potestad para hacerlo, pues es suspender y no dar estas acreditaciones y estos permisos para estos vermouths. Y eso es lo que tendría que haber previsto. Pero sobre todo tomar las medidas para que se cumpla la normativa, la distancia de seguridad y si ha de cancelar estos actos masivos, pues habrá que cancelarlos por seguridad y por salud de los guadalajareños. Como decía usted hace un momento, el viernes se puede repetir la foto o el vídeo. ¿Qué le recomienda usted? Bueno, ya sabemos lo que le recomienda a Alberto Rojo, pero ¿usted cree que le va a hacer el mismo caso que le hizo cuando se lo recomendó anteriormente? Están siendo tremendamente irresponsables, tremendamente orgullosos, tremendamente arrogantes y tremendamente soberbios porque le aconsejamos, le decimos, y no solo Antonio de Miguel desde el grupo Vox, se lo están diciendo los vecinos de Guadalajara a través de redes sociales cuando les ven por las calles y ellos actúan con esa soberbia, con esa arrogancia y lo que es peor, con mentiras, nos está diciendo que él no tiene potestad para desautorizar o autorizar y se exime aludiendo y acudiendo a la normativa de Castilla-La Mancha. Nos está mintiendo Alberto Rojo, tiene potestad para hacerlo y debe de hacerlo. Y yo le he pedido que lo que tiene que hacer es juntarnos a todos, a ese equipo de gobierno y a esa oposición y empezar a planear, a preparar un plan de medidas coordinadas para la ciudad de Guadalajara, para evitar estos contagios. Esto es lo que debería hacer, medidas, medidas efectivas, medidas efectivas. Y la única medida que ha traído Alberto Rojo es la que ha traído su jefe Sánchez, imponernos la mascarilla en espacios abiertos, cuando científicamente está probado que es absurda esta medida. Nos están tomando una única medida y encima es absurda. Lo que tienen que hacer es tomar medidas eficaces. Eso es lo que tiene que hacer Alberto Rojo, bajo el consenso y bajo el paraguas de todos los grupos y de todos los expertos que hay en Guadalajara. Y Alberto Rojo está haciendo nada, nada. Bueno, sí está haciendo, permitiendo unos vernos que son actos y propaganda, propaganda electoralista de Alberto Rojo. Eso es lo que está haciendo Alberto Rojo. Está siendo muy imprudente Alberto Rojo. Se cubre bajo el paraguas de la decisión de la Consejería de Sanidad, que a su vez están las órdenes del Gobierno de la Nación. Es decir, son tres gobiernos local, regional y nacional que, entre comillo, por supuesto, velan por todos nosotros, por todos nuestros intereses, pero que sus acciones, o mejor dicho, sus inacciones hacen que, de manera efectiva, el riesgo sea cada vez mayor. ¿Sobran aquí cargos o qué? Lo he dicho, nos han mentido, el Gobierno de Paje, el Gobierno de Rojo y el Gobierno de Sánchez, nos han mentido en torno al COVID, nos mienten y nos mentirán. Nos han mentido con los datos de fallecidos, con el dato de contagiados, con las medidas, con las mascarillas y seguirán mintiéndonos. Y no hemos de permitirlo la sociedad civil guadalajareña, hemos de echarnos a la calle y decirle a Alberto Rojo, pare usted de tratarnos como niños, pare ya de mentirnos, junto con Paje y junto con Sánchez, y empiecen a velar por nuestra salud, por nuestra salud. Eso es lo que tienen que hacer, dejarnos de mentir y de tratarnos como niños. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Vamos a ver si les sirve de reflexión, si no sus palabras que ya hemos visto que les hace poco caso. Si por lo menos ese vídeo grabado por un ciudadano que estaba absolutamente escandalizado de lo que estaba ocurriendo, sin que ningún tipo de Gobierno hiciera algo al respecto. Vamos a ver si por lo menos ese vídeo hace pensar al equipo de Gobierno y hace tomar medidas. Enseguida vamos a saber si quiere que se repita la escena o si van a poner algo de su parte para que eso no ocurra y los contagios no se produzcan. Lo vamos a saber en cuatro días. El viernes mismo, ¿usted cree que tendremos nuevo vídeo? Efectivamente, pues posiblemente tengamos nuevos vídeos. Y es vergonzoso que tengamos que salir en las televisiones nacionales como la única ciudad que ha permitido y que hay este descontrol en esos vermuz de Nochebuena. Esperemos que en Nochevieja no se lleguen otra vez, no lleguemos a estar en esas televisiones nacionales y que Guadalajara aparezca bochornosamente por esta información y por estas situaciones que tanto daño hacen a nuestra salud. Ojalá consigamos entre todos, entre todos, y está indignada, la ciudad de Guadalajara, los guadalajareños están indignados de ver lo que ha ocurrido y de ver la pasividad, la dejadez de Alberto Rojo. Y ojalá no salgamos otra vez en las televisiones nacionales. Ojalá no salgamos por hechos tan lamentables como este a todos los niveles, a nivel de la ciudadanía y a nivel de gestión también. Muchísimas gracias, Antonio de Miguel, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, por acercarse de nuevo a esa mañana de Guadalajara. Y vamos a ver lo que ocurre el viernes, ¿no? Ojalá, ojalá consigamos frenarlo ante todos. Cuidados mucho, José Luis. Un fuerte abrazo.